No es ningún secreto que el 2020 ha sido uno de los peores años en la historia de la humanidad. Ahora hace ya más de un mes que ha empezado 2021 y no parece que las cosas vayan a mejor. Si seguimos por este camino ya podemos despedirnos de la vida tal y como la conocemos. Entonces la pregunta es... ¿Será 2021 como 2020? Empezó con una explosión en enero y hubo muchos incendios febrero provocados por el calentamiento global. Y en marzo vino un virus mortal, una plaga de langostas hubo en abril y también cayó un meteorito en Brasil. En mayo se expandió un insecto mutante, de Asia se escapó el avispón gigante. El petróleo se derramó, que el norte de Rusia contaminó. Una nube de polvo del Sahara cruzó el Atlántico hasta América. Nuevos incendios hubo en Australia y se quemó Chernobyl. En Ucrania, en Beirut explotó un puerto por amonio y la pandemia empeoró mucho más en otoño. 2020 no vuelvas, no nos hagas repetir estas mierdas. Para que en 2021 no se acabe el mundo. Por favor, 2020 no vuelvas, déjanos vivir sin tantas mierdas. Y ahora en 2021 que no se acabe el mundo. Queremos salir sin miedo a morir, poder volvernos a reunir. Dejaría de sufrir sin restricción vivir, volver a ser libres por fin. 2021 no verás como tu año anterior. No sigas tu ejemplo, por favor, se supone que tú eres mejor. 2021 no verás como tu año anterior. No sigas a tu hermano mayor, no confies a tu predecesor. César con tanta destrucción, no nos rompas el corazón. 2021 no. 2021 no debes ser mejor. 2021 no. 2020 no debes ser mejor. 2021 no debes ser mejor. 2020 no debes ser mejor. Que se acabe ya esta pandemia Y ahora en 2021 Que no se acabe el mundo En 2020 fue una mierda Que se acabe ya tanta tragedia Y que en 2021 No se acabe el mundo Por favor 2021 No seas como 2020 No seas como 2020 Ya está Ya no habrá más COVID En el universo de Action Cal Si no se tendría que volver a posponer El estreno de la serie Y no me da la gana Mientras en la vida real Seguiremos jodiéndonos en esta situación De mierda hasta que el gobierno lo decida Para nosotros 2021 será igual O incluso peor que 2020 Pero al menos Podremos ver Action Cal Maldito mundo real de mierda No veamos de mierda Ya no veo No veamos de mierda Son dit Y Y Gracias por ver el video.